...formativa en la categoría 7-8 años en la esquina roja del Club New Hope, Dafne García. En la esquina azul del Club Alto, Luis Ramírez. ¡Gracias por ver el video! 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 Cuadro, cuadro, muévete, muévete, muévete arriba, escuadrate como sabes, eso, ándale ahí, rota, rota, muévete, la guardia arriba, la guardia arriba, escuadrate, cuadros, diagonales, eso, muévete, 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 sube las manitas, mi amor, eso, me caqué bien, muévete, muy marcada esa, la voz, eso, dengue, desplárate, muévete, eso me amos, eso, eso, cuadro, cuadro, venga, desplázate, muévete, laterales, pásala, pásalo, venga, muévete, eso, que bien, ¡Venga con José Luis! ¡Vamos Luis! ¡Dale! ¡Otra vez uno! ¡Cantea uno dos! ¡Eso mi amor ahí! ¡Eso bebe! ¡Ahi! ¡3 Jabs! ¡Eso! ¡Otra vez uno dos, countea! ¡Eso bebe! ¡Otra vez uno dos, countea! Dale! 10, 2, aquí va! 1, otra vez acá! 1 derecho! Eso ahí otra vez 1, 2, donde ha? 1, 1, 2, donde ha? 3, 3! 1, 2, 1, 3! Otra vez aquí! 10, 10, 10! 10! 10! 10! 10! 10! ¡Azul! 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 El ganador de esta demostración y campeón de Puñitos de Oro 2024 de la esquina, ¡Azul! 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 ¡Azul!